Fue localizado el cuerpo sin vida de un joven que desapareció el pasado sábado en las aguas de la presa de Temazcal en San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec. Santiago Diego Pedro tenía 18 años de edad y según testimonios de sus familiares habría caído de una lancha de remos que fue impactada por otra embarcación de motor. Desde entonces se inició la búsqueda que concluyó este día con la localización del cadáver. Autoridades investigan el caso. Con información de MBM Televisión.